Haciendo el televisor, la misma historia lo oculto el control Ya viene el final, cuando se mueren de dolor, cuando se matan en nombre de Dios Y yo no puedo más, toma mi mano entenderás, que de esa voz hay que escapar Y este plano nos puede fallar Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde amarte con ese motivo al cantar Es que ahora vivo, donde pensar es un delito, donde amarte con ese motivo al cantar Dependrá del tiempo, me quiero bajar Un crópeo, un hombre de acción, y un intelectual, un pensador Pero puedo notar, que entre sus planes ahora está Callarnos por su inmensidad, cegarnos por nuestra forma de actuar